Damas y caballeros, el día de hoy me encuentro en el hermoso pueblo de Valle de Ángeles y me encuentro con los chicos de El Poder de la Moda. Sorpresa, acá firmes para conocer más de esto. Yo vengo obligada, oiga, yo vengo obligada. No, yo súper contenta, mi segunda vez en Valle de Ángeles. Ah, bueno señores, y en este viaje, en esta aventura, pues van a probar ciertas cosas que creo que el varón nunca ha probado. Creo que debe de tener miedo. Él no sabe, pero no le voy a contar lo que ya me contó Gazú, que mi amor, usted nada más tiene que estar dispuesto. Él sabe que Gazú, él come lo que le des. Es una cosa, barril sin fondo. Es como una licuadora, lo que le metas lo trituras. No, es una cosa impresionante. Después que verdad, en la noche, el servicio, uno ve, pero bueno, mi amor, él, vos lo que le des, menos el mondongo. Menos el mondongo. Por favor. Lo único que sé es que vuelvo en tu auto, así que, cualquier cosa, vos limpias el mondongo. No, vamos a la par, espérate, ¿no? Vamos a la par. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mientras Draco, buscar amistades allá. Draco, vení para acá, loco. Mira, mira. Ah, ¿qué hizo caso? Sí, Draco, viene, viene, Draco. Que por cierto, ella es la cuidadora de Draco, y miren, mirenla ahí aquí, y miren a Draco allá. Sí, sí, mirenla. No dejes que fluya, que haga amistades, ¿por qué no? Dejalo, que andas haciendo amistades. Sí, que parece de nada. Ok, ahora, prueba número uno. Ya que este es el Chocobanano, en su país, solo vende en... Mínimo. Banana. Banana, ok. Solo banana. Aquí viene a probar varios tipos de textura y tamaño, y la verdad, ha estado encantado, pero... Ha estado encantado. Sí, ha estado encantado. No, no, hasta este momento lo he podido defender, pero no puede escaparse del Chocobanano. Sí, Chocobanano. Copa, vamos a degustar un Chocobanano. Estoy listo. Ok. Este postre, ¿te puede hacer millonario con eso en tu país? Sí. Sí. Sí, porque si no está, si no está este postre en tu país, tú lo puedes implementar allá y lo vendes. Así, ¿ves? Mente de tiburón. Y en la etiqueta pones mi cara. ¿Cómo notas? ¿Hago yo con la que tomó Gustavo? Sí, sí. La vamos a poner aquí. Aquí la estamos. Ok, vamos a probar el famoso Chocobanano. Bueno, estamos entrando en estos momentos a... Buenas. ¡Ay, la camisa de la Honduras! Bueno, veníamos por Chocobanano y salieron con camisas de la selección esta. Miren, ve. Él tiene, yo le di una camisa de la Honduras. Ya, ya. Ah, yo traba una. Pero ya que tenés. Pero no tiene la azul, no tiene la azul, solo la blanca. Así que comprela una. La blanca, linda, bonita. Además, me queda bien. ¿Podemos regresar al tema, por favor? ¡Chocobanano! ¡Uy, qué rico! Miren, aquí hay de todas paletas. Podemos ver acá. Podemos ver que aquí hay de todas paletas. Pero nosotros venimos por lo grande, por lo rico. Por el banano. Por el banano que se va a comer nuestro querido amigo. Completo. Ahora, aquí veo que hay una variedad y aquí vamos a preguntarle a la señorita. Por favor, guarde su distancia. ¿Qué tipo de chocobananos tiene? Ay, yo no quería salir. Solo dígame. Hay con chococrispy, con kiwi, con el sencillo, con cacahuate, con coco y con chococrispy. Bueno. ¿Cuál te antoja? ¿Cuál te antoja? Yo quiero... También con galleta Oreo y con fresa. Yo quiero que tiene chococrispy. Este que es montuno, déle el de chococrispy. Vamos, señores, a... ¿Y ustedes? Yo quiero con kiwi. ¿Vos querés con kiwi? Ajá, la fina. Kiwi. La fina. ¿Y vos? Aquí no le importa. Ah, está Mariela, está gris, démole. Qué fea actitud. Yo quiero con cacahuate. Cacahuate. Espérate, espérate, espérate. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Señores. Lo agarraste. Es hora de salir. Ya es la mamá. No crámen. A mí me da el de coco, ¿sabes? El de coco. De correr. ¿Y ustedes? ¿El suyo? Qué rico. A mí deme uno de cacahuate. Es ese, ¿verdad? Deme uno con cacahuate. A mí me gusta el cacahuate. Vamos. Vamos a probarlo, señores. Sí, señores. Tenemos ya nuestro respectivo chocobanano. Cada uno tiene el suyo. Pero nosotros ya sabemos cómo comerlo en la calle. El brerno. Entonces, aquí donde la mula votó a Genaro. Señor, venga. Pase enfrente. Modele, por favor, con el chocobanano. Esa es ahora de arte. Mire. Haga un tipo a huevo. Ahí está. Señores. Es más, espérate. Esto hasta lo voy a grabar con el teléfono. Salud. Porque salud. O sea, no hagas esto en otras ocasiones. Esto no se hace. Ok. Bueno. Querido amigo, disfrute el chocobanano. Salud. Gracias, capitán. Yo creo, primero que nada, que hombre que se respeta, lo parte y lo come. No, no, no. No, no, no. No puede hacer eso porque te pueden dar tu piedra. Pero como este, es un cuay libre. Ajá. Y uno puede comer tranquilo el chocobanano por la calle. Ajá. Venga. Ajá. 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 No. 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 En público no se come ají, se come heladito Gustavo ya me hace una foto en el set Con flow Dale otra mordida ¿No se ve? ¿No se ve? No se ve No, así no Enséñale Mariela No, ya Ahora, gris la fina, la inalcanzable con kiwi Con kiwi Con kiwi Así terminamos el capítulo de Chocorano Adiós ¿Qué tal la experiencia de tomar fotos, loco? Buena, buena, mira la foto de mi novia Es buena, es buena sacando fotos Un ángel en el baño, eso Después del Chocobanano, ya como que está presionando para salir ¿Qué se siente estar rodeada de tanto amor? No, me hace falta mi paraguayo también Bueno, ahora toma la foto Pero con Draco Es intercambiar el paraguayo por Draco Draco Llegó la hora de hacer una pequeña degustación a algo que nosotros denominamos como pupusa ¿Qué se te viene a la mente cuando alguien te dice pupusa? Algo cremoso Cremoso Si es que no lo hubiese visto Pero, como ya lo vi Algo como una tortilla Pero un poco más gruesita ¿Puede ser? Sí Como una, él la comparó con la venezolana ¿Cómo se llama? Ah, crepa Arepa Arepa Como la arepa Él asimila las relaciones con la arepa Ok En mi país hay algo parecido Si lo llamamos bello Pero lo hacemos con almidón de yuca Almidón de yuca Sí Ok Bueno Ahora, aquí hay tres tipos Que vas a probar hoy Vas a probar Quesillo Ajá La más tranquila La más normal Y chicharrón ¿Qué chicharrón ustedes le llaman? Chinchulín 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 Bueno, entonces vas a probar a esas tres Y vas a dar tu Tu Punto de vista Ok Espere, el chicharrón no es bacon ¿No? No El chicharrón El chicharrón es chicharrón Ay, ay, ¿a qué le llaman bacon esto? No, el bacon es bacon Bueno, entonces Entonces, el bacon es bacon El chicharrón es chicharrón Ya está confundiendo Sí No, ya, ya Es que Gatú Con la vaina del plato Me tienen todavía mareado Hay muchas cosas Damele chance Claro Damele chance Dame otros dos días Para poder entender La diferencia entre bacon Y chicharrón Mientras Draco Estaba queriendo El Draco Le llegan los panas Bueno Vamos a probarlas Señores Aquí está El público aquí presente Listos, listos Estamos recios todos Preparados Para que un brother pruebe las pupusas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Valentina Valentina, hola ¿Conoces a este tipo? Sí ¿De dónde lo conoces? Del poder del amor Eso Vamos a sacarnos una foto Valentina Valentina ¿Qué tal la experiencia De que la gente Te reconozca? No Así mismo se sintió Así como que No, muy cool Muy bien La chica vino corriendo Desde allá Y fue así Guau Me siento No sé Pero muy querido Precioso Dice ¿Y vos cómo te mentís? Con hambre Sí Y la cámara está muy cerca De mi Sí El olor Me tiene loca El olor de la pupusa Sé mucho Lo como pupusa Sé mucho Porque no es algo Que suelo comer muy seguido Y qué rico Es más Ya se quedó acá El olor de la pupusa Cuando volvamos Esto huele El olor de la pupusa Claro Lo voy a disfrutar El olor de María Le ha ahumado ¿Y vos? Cuatro meses sin comer pupusas Obviamente estoy emocionado Gazú Estamos contentas Contentas Y esta es La mixta Mire compa ¿Sabe cómo es como esto? Lo encima Esto con esto y con esto Y le doy yo así Un mordisco todo Es que te bruto Sí Es que te bruto Me vas a decir Eso es individual Bayunco Nunca se te ocurrió Nunca se te ocurrió Una buena idea Una buena idea Bueno, bueno Ok, mire Te voy a decir Dato principal Los cubiertos son una trampa No se come con cubierta No se usa Muy bien, muy bien Venga, entonces Con la mano Con la mano No me va a quemar Pero tenés que echarle esto Primero Los dos juntos No muerde No muerde Poner un poquito Le vas a morder Ajá Esta cosa es brutal Es riquísima Ay, qué rico Estales como Hombre, hombre Me estás estresando Ahí voy Eres un hombre Que hace todo No, no, no Espérate No, no No es así Tener que Le voy a enseñar 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 Cómo se come una pupusa A ver Le voy a agarrar Esta Ve usted bien Ajá, ajá Está esto Esto es decoración No, esto sirve Para que vos la parradas así A huevos Para delimitar tu parte y la mía No Es que este Ven lo que le de Bueno Mira, entonces Ok Ya fue el pedazo Ajá Que te vas a comer Venís agarrado Lo dejaste como un fré Así Venís aquí Que hubo Y es por No, mi amor Así no comemos todo Como él no comemos todo No, te venís vos Y el pedazo que partiste Ajá Está caliente Ajá Lo vas a agarrar Ajá Pero delicioso Está caliente Mi amor Usted no ve lo que él hizo Por favor Así El sabor Este no te va a pagar Yo creo que lo puedo comer así Usted es inteligente Exacto Ajá Dele así Dele Dele así Ajá Siga Siga El perro ¿Por qué creo Que se parte la pinche papusa? Yo quiero Uno Dos Tres ¿Sabes qué? Cométela con cubierto Y Vaya Vaya Cométela con el pinche cubierto Ahí voy Ahí voy Ahora entienden por qué Pueden cubrir Ah, ese es el chucharrón Esa es mi salida Esa es el rey Esa es la que ha sido la mamá Sí Se ve buena Che Bueno Yo Después Voy a probar Esta No, no, no Este payaso No lo toques Ya No, mi amor Mucho No, dale Dale, madre Dale Qué rico Está bueno ¿Qué tal la experiencia, querido amigo? No, no, no Para que no digas No, no Buena Ok Chacarrón Bueno, mire Ahora prueba esta Buena Prueba esta Este es de Este es de Chicharrón Este es de chicharrón Dale, viaje Le voy a poner repollo Sí No, dragon Venga de pendejo Venga para acá Yo no lo tengo ahí Venga, venga Uno Veníte para acá Qué delicioso está ahí Dos Ni qué Ni qué Yo no sé que este Como hace pizza Si los salvadoreños O sea Hace pizza El brother No puede comer No puede perder una pupusa Si los salvadoreños Nos ven con un servidor Matada que nos dan Matada Uno Dos Tres La lleva, la lleva, la lleva La come En caramés En caramés En caramés En caramés Esa es Man Brutal Ya, esta es mía Este Este es mixta Este es las dos La combinación de las dos De chicharrón Y de ese pedacito ¿La tiene, mi amor, esa? Tiene Ah, y tiene este también Sí, la tiene Pero necesita más Deliciosa ¿Verdad? Pollo, pollo Déjame comer tranquilo La vomitada Tiene que ir Ah, bueno Mira, tranquilo Ahí hablamos nosotros también ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿La mixta, la quesillo o chicharrón? El de quesillo es el papi Ok Después, le sigue la mixta Y por último, la de chicharrón Bueno, bueno Y es con esta cosa Delicioso Bueno, señores Así terminamos este episodio En este programa En esta aventura En este pueblo Con este maje ¿Te maltrátamelo bien? No, es que si le decimos maje No Máje eso es panamá Si lo vas tratando bien, por favor Con este maje Ajá Y con su preciosa Salud Y con Gris En esta aventura En degustación De Se me olvidó Pupusa Es que te Pupusa ¿Qué pasó, Gasio? ¿Qué pasó? No podemos tomarnos fotos ¿Qué sucede? Yo volteo a ver Y de repente tengo la cámara ¿Qué sucede? Hola Seguimos por acá En Valladere Hola Seguimos por acá En Valladere Ángeles Le agarramos la cámara ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Ya le tomé fotos a Alejandro Por acá Esto es muy común Ver paredes por todos lados Con tapitas Bueno, esto sí es súper Esto es súper ingenioso Con tapitas Pero Se encuentran mucho Paredes pintadas Alas Muy, muy Común Lo perdimos Lo perdimos ¿Qué estás haciendo? Hay que probarlo Hay que saber ¿Cómo sabe? ¿Por qué vas a probar la pared? El sabor de todas las cosas Lo perdimos Oiga, lo perdimos Bueno, hoy es un día No tan Visitado Día de semana Creo que venimos Buen día para probar Seguimos caminando ¿Qué hay aquí, Oiga? Vamos a... Ah Algo muy común, mi amor Pusemos la calle Pero veíamos a los lados Permiso, permiso 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 Uy, permiso Permiso Algo muy común Acá Este tipo de bisutería Pulserita Llaveros Eh Toda vaina que se hace por acá Mi amor Estoy Anillos Eh De todo Mire Muy típico acá ¿Qué le sucede? Eh 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 Este 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 y Me gusta también Este Este ¿Qué hace? No sé qué más Él ya compra Y todo Se compra Te está comprando algo ¿Te está comprando algo? Igual no le estás parando Dale, dale ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Muchacho ¿Qué está haciendo? No, lo que pasa es que vi Me nació O sea, yo aquí Feliz Mostrándole bisutería Que puede encontrar Un típica En ese anillo vi tu cara Entonces dije No, no, no Mi cara es así de plana No 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 lo sé Tengo miedo O sea, ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Bueno Ahí está ¿No? Mira Está así Hay que reconocerle que está haciendo el intento de quedar bien O sea Tranquilo que yo no vi cuando le pasaste el billete Yo no vi Yo no vi Tranquilo Quiero pasar nada Mi amor Así se mata un momento bonito De la música Aquí nomás En Valle de Ángeles El resumen Número 2 Uy, hice así Mi anillo Ya cada quien Con su anillo Ya está amarrado, papá Ya está amarrado No, ya, ya, ya No sabes lo que esto significa ¿Te crees que es broma? No Yo esto tomo en serio Un anillo muy de la calle Pero yo lo tomo en serio ¿En qué me metí, Gasu? M, M Propiedad de Mariela ¿Está viendo? Propiedad de Mariela Sabe que es M de Manuel El segundo nombre Ahí, ahí Ahí, ahí ¿RM de qué? De Manuel Hijo de su hijo ¿Qué? Permiso, me voy Váyase con su Manuel Oye En mi país Hay una música que se dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo perdí ¿Pues de dónde sacaste este Pokémon? ¿Qué pedo con este Mambo? Ya no me puede devolver Ya no me puede devolver ¿De dónde sacaron este Mambo? Dame la cámara a mi amor Bueno Aquí No sé qué pedo Fue a adoptar un niño, Mariela Bueno jóvenes, llegó la hora de comer Espero alisten ese estómago Aquí a su persona de al lado Que no voy a decir quién Empieza con A Porque se viene cosa buena Ya me contaron Bueno, vamos a comer ¿Están listos? Obvio, siempre Sí No lo sé, Rick No lo sé Bienvenido chicos del Poder del Amor Gracias Restaurante Monchis para atenderles Pasen adelante Muchas gracias Un rostro Un rostro Un rostro Un rostro ¿Le conoces lo que es un anafre? Ya la experiencia. Usted agarra uno, lo... Mire, ve, se lo voy a... ¡Oh! Caramba. ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡Él quiere que usted se lo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¿Cómo voy a sacarlo? ¡Oh! ¡Está listo! Sí, es... ¡No puede ser uno! ¡No, no, no! ¡Ah, y con tortillas recién el chiste! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo recomiendo! Yo lo consumo y lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Y tortita con... ¿Qué le pones frijolito? Con lo que comiste ahorita en el set. Tortita de maíz. El chiste recién hecha parece. ¡Uy, mirá lo blanditas que son! ¡Mi amor! ¡No, es que es brutal! ¡Dios mío! ¡Este es tierno! ¡Es que son blanditas! ¿Entendés? ¡Son suavecitas! Son como esas... Esas cosas que te las ponés así en la cara. ¡No! ¡Se canta los sobacos! ¡Y se canta también! ¡Te preparo! ¡Te preparo una! ¡No! 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 ¡Ay, bueno! ¡Esconde eso, María! ¡La probaron! ¡No, no, no! ¡Echale frijoles! ¡Echale frijoles! ¡No metelas! ¡Y más con el sudor saladito! ¡Ya se siente! ¡Buena! ¡Esta cosa está brutal! ¿Qué tienen? ¿Son los de frijoles y queso? ¿O también chichado eso? ¡Oh, en serio! ¡Uy, mira! ¡No, es que alguno tiene chorizo! ¡Sí, se tiene chorizo! ¡También hay chorizo ahí! ¡Ya, y ahí! ¡Es que ahora chocó, Cristian! ¡No, mi amor! ¡Eso no! ¡No! ¡Eso se quedó pegado! ¡Cómenselo aparte! ¡Ya, ahora! ¡Deja lo que coma! ¡Me gusta que experimente! ¡Come como te nazca, brother! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Y de helado! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No, Dios mío! ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo comértelo, loco? ¿Te gusta así? Quiero como un pájaro. Cada quien elige cómo cómelo, loco. Y como el chocobanano que quería comerlo de abajo. ¡Ah! Este come el pe, el chocobanano. Mi amor, me estoy preocupando. Pero sí, quiero... ¿Estás segura que... Ya no me puede. Los hijos quieran que aprendan a comer de él. Mis hijos jamás van a ver cómo comer. O sea, vamos a tener dos meses aparte en la casa. Como él coma y como se debe comer conmigo. De preparación. Por lo menos la comida hondureña. La paraguaya, pues ahí... Oh, fíjese. Un, dos, tres. ¡Flor, es con los dedos! Te lo pasaste por la pinche frente. ¡Gárralo con los dedos, no, bro! ¡Ay, no! ¿Qué sucesito? ¡No me le grites! ¡No me le grites! ¡Tranquilo! ¡Es que! ¡Es que! ¡Déjelo, déjelo! Voy, 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 voy. ¡Vamos! ¿A qué sabe? Tiene un toque... Amadenado. ¿Qué? ¿Qué miedo? ¿Qué... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos comiendo lo mismo! ¿Y qué fue ese vino? No, no, no. Buena, buena. ¿Sabes? Me gusta el sabor que tiene el... El frijol. Es súper frito. Es súper... Esto es... Cuando te digo frijol es frito, es esto. Esto, ¿no? Súper frito. Y me gusta que tenga queso. En algunos trae quesillo, y cuando lo agarras, se viene así el... ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Cómo es la pupusa? Pero es diferente. ¡Uy! ¿Quién me chupa? ¡Ay, draco! Entonces, con quesillo también es otra forma, y con chorizo que está más pronunciado, que trae pedacitos más grandes, y con quesillo. Entonces, lo haces así. Siendo lo que sienten. ¡Ay! Buena. Pero, Memoria, le van a traer mucha comida. ¿Usted tranquilo? Pero eso tiene chorizo de verdad, porque yo... Sí, es chorizo. Se siente un sabor, claro, se siente un sabor, pero no lo sentís en el mordisco. Se le llama chorizo suelto. Súper molido está. ¿Verdad? Por eso se le llama suelto. Quedó claro. ¿Quedó? Quedó claro. Oye, eso... Chorizo molido. Está bueno. ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto, Alejandro! ¡Suelto! ¡Por el amor de Dios! ¡Suelto! ¡Suelto, dígan! No me le esté gritando bien, muchachos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto está bueno. ¡Uy! Ya es bien brava. A ver, problemas. ¿Ya probaste el plátano, Memoria? Yo creo que sí. ¿O no? Bueno, ok. Este es el plátano, el mismo que probamos en la casa de Cintia, que viene con la cáscara, pero estaba más maduro y ese era asado. Este es el mismito de la cáscara, simplemente que lo parten en roja, como te estaba explicando, Jamie. ¿Y esto es frito? ¿Es dulzón? Es dulce. ¿Puedo probar? Pues ya que ya me están grabando, y entonces me tengo que dar de mi comida. Y si no... O si no, decías que no, ¿verdad? Voy a quedar con... No hay temedores. Y es muy común el desayuno, tipo frijolito, aguacate. Es muy raro. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Aquí se come con azúcar, con mantequilla, con queso, con frijoles. Incluso el plátano, aquí puedes encontrar el plátano entero y le pones mantequilla en medio, con queso. ¿No te gusta? A veces frijoles. ¿Eh? ¿Te gustó o no te gustó? No, creo que no le gustó. Ay, mejoraré. Está bueno, este está bueno, este está bueno, este está rico. No, sí, bien, o sea, me lo puedo comer. Pero por lo cual, parece que haga la mantequilla, parece que haga. Si no le gusta, no me lo gasté, que lo son dos. No, me lo puedo comer, pero no es que haya así, guau. Lo elegiría, porque esto sí lo elegiría, o las papusas, o las baleadas. Es queso crema, ese creo que te di una baleada, cuando te hicimos baleada. Ajá, buena, bien suave, suavecito. Y chimol. Y este es chimol. Y es que esto es la barra, el licuador, el compa. Aquí le pusieron pepino, normalmente nosotros solo le ponemos chile, cebolla y tomate. Y este no es picante. No, el chimol normal no es picante. Hay quienes le pido a ese picante. Está muy bueno. Y ese trae chile y trae pepino más que el normal. El normal no trae pepino. No. Es solo tres. Pucha, qué bueno. Pero esto no es plato típico, nada más que con carne. Típico de pollo. Bueno, aquí tenemos la primera degustación. Sopa de res. Wow. Esto es para que, prueba antes de que vean su platito, compa. Parece que trae muchas cosas. Sopa de res. Me regalaste el de la culpa. Ya, para que pueda. No, 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 es con tijera, es con cuchara, le ponen nervios. ¡Sí, es mi amor! Gracias. Gracias. Este es el que a ustedes le llaman elote, ¿verdad? No, pruebe la sopita. Es el jilote. ¿No se come? Sí, sí, es jilote. Bueno, vos sos jilote, el otro es jilote. Yo quiero probar nada más el caldito, solo para que pruebes el sabor. Viene amarillo. ¿No quema? Sí, a estas alturas ya vale mal. Ya todo quemó, ¿verdad? Ya no siento la lengua. Dale. Es buena. Grábame otra. Es yuca, papa, jilote. Con la yuca va a quedar muy bien. Es el mismo elote, el choclo tuyo, pero es más tiernito, entonces se puede comer con todo y el cuerpo. Y el elote, no, entero pues. Está bueno. Este es pataste. Solamente siento que después de... No, esto es a dormir. Tomar esto, claro. Toma esto y lleva a fondearco. No hay borrachera que esto se aguante. Entonces, esto elimina todas las borracheras. No, y encima, después de esto, me voy a hacer ejercicio y siento que voy a azudar amarillo. Se siente bien pesado. Pero queda muy rico. Esta está muy rica. ¿Te gusta? Sí. Sobre todo en la agüita. La yuca sí tienes en tu país. Sí. Se come mucho en mi país la yuca. Lo decimos mandioca. Un pequeño resumen de lo que acabé de probar. Tiene un sabor. Mentira. Parece como que... Esa es una textura. Claro. Parece como que agua, pero un poquitito más espesa porque supongo que tiene una cierta cantidad considerable de aceite. Pero me gustan estos palitos que están sobresaliendo de ahí. Ese es... Esa es hojita de hoja. Ajá. ¿Verdad? Está bueno. Le queda muy bien. Sí lo siento que un plato entero me va a tumbar así. Me va a dejar listo para dormir. Y... Y bien. Que va a ser bien pesado. Así que sigamos metiéndole. Le dieron la prueba a mi amigo del plátano con mantequilla. Le gustó. Brutal. O sea, sin... Es que no podía... Una trompada de sabor. No podía decir... A mí me encanta el plátano y no podía ser de que no le gustara. Pero a mí me gustó solo. Pero con mantequilla y con... ¿Sabes qué? Para que vuelva a ver la reacción. Solo... En el momento. Solo como que no me convenció. Pero con esas dos cosas. Amor. Dame también. No, es de mío. Dale, dame, por favor. A ver, monto, probar. Ok, ahora. Mastique bien. Le voy a botar un poquito de agua para que limpie el paladar porque lo que va a probar ahorita, señor... Ay, con limón, con limón. Le va a encantar. Déjame procesar... Ese plátano con crema, con manteca. Botequilla. De cabellón. Y con... Y con... Y con frijoles. Vamos a hacer frijoles. Ok. Primero, solo agarras el caldito, así nomás. Tiene agua. No, aparte, que limpia el paladar primero. Ok, ok, ahorita, ahorita. ¿Con limón? Vamos a... No, es agua. Vamos a limpiar tu paladar para luego degustar esto. Explícale, Mariela, ¿qué contiene esta sopa? Ok. Lo que a usted le gusta más... ¿Qué es? Banano. Una vez más. Yo después estoy a soñar algo en el banano. Banano es el dulce. Guineo. Guineo verde. Ok. No se lo ha aprendido. La típica, sí. El muchacho que hice la voz sabiéndolo, es que él no... Ok. El comercio que la pruebe es solo el caldo. Sí, es exactamente lo que vamos a hacer. Va a encontrar camaroncito, lo que usted no había visto. ¿Tiene un cangrejo? ¿Nunca ha chupado cangrejos? No. ¿Nunca ha comido cangrejos? ¿Cómo se come eso? ¡Brother! ¡Pera, lujo! Espera, 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 espera. ¡Boludo! Se lo presento al suelo. O sea, ¿y vos qué crees que los cangrejos los crían allá y les ponen nombres en tu país o qué? Yuca, yuca blanca. ¿Eso qué es? Ese es caracol. Caracol. Bueno, básicamente viene siendo eso. Y pataste. Esto no tiene, pero normalmente trae pataste. Ok, vamos a hacer la primera prueba. Pataste. Solo el caldito. Ok, ok, ok. Huele bien. La sopa marinera no trae pataste. No, no. Es yuca, es yuca y vino. Ah, ok. Sí. Caldito. Guénalo. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a... ¿Sabes qué? Huele a pescado. ¿Puede ser? Huele como que a un caldo de pescado, lo decimos en mi país. Hacemos caldo de surubí ahí. Uno, dos, tres, ya. Buena. Ok, ahora con limoncito que le da como... Rico. Para mí esto es un sabor así. Ahora proba algo de limón. ¿Has probado este sabor antes? Sí, me agrada. Me agrada mucho porque me recuerda al pescado. Me recuerda a un caldo de pescado que de repente se come también en mi país. Pero voy con esto. Voy. Efectivamente, el limón como que le da un toque. En mi país también. Al caldo de pescado generalmente le ponemos el limón para como que cortar. Proba el guineo, por favor. Ay, no, hombre. ¿Dónde está el guineo perdido? Es el guineo rebelde. Te hago una pregunta. ¿Probarías sopa de iguana? Oh, eso no es venenoso. Sí, no. No, 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 no. Pero vas a dormir inquieto. Ah, ¿sí? Oh, vas a sufrir después. En el camino. Un pedacito me va a un peso. Sí, voy. Uno, dos, tres. Ah, muy caliente. Soplelo, compañero. Es caliente, es caliente. Oye. Oh, parece papa. ¿Qué leíste? No, el guineo. Ah, sí, sí. Pero parece papa. No parece dulce. Como está durito. Por eso. Es como duro y parece papa. Igual. Camaroncito. Yuca. Ah, yuca. No le puedo creer. Yuca sí come, ¿verdad? Sí, sí. Eso sí, para mí es súper conocido. Oye. Yuca. Bueno, mientras disfrutan, Gris haciendo lo suyo. Me descubriste estúpido. Gris, tu experiencia. No, deliciosa. Yo amo la sopa de marijo, marinera. A mí me encanta, así que voy a disfrutar de ese plato. Delicioso. Tutorial de cómo no comer canecho. Canet, perdón. ¿Qué canecho? Tutorial de cómo no comer canecho. Me gustaría que agarres el canecho y lo comieras como vos crees que se come. Bueno, gente. Primero agarras el cangrejo por las astas. ¿Qué me dio a mí? Y los estiras y lo... Ay, no. Se va, cuidado, te quebras la uña. Mira, a ver. ¿Y esta parte? Se parte por mitad primero esto. Le acabaste de decir que coma como él crea. Dime que ya perdí, ya perdí la fe en este, brother. No, no. Loco. Primera vez que toco estas cosas, el cangrejo. Mierda, esto va a de doler. Si es que te muerde. Ahí está la carne en eso. ¿Será? Enseñale, enseñale, enseñale. No, ya estamos que es como que... ¿Será? Se chupa. Y sabe rico. Ahí está. ¿Qué? Chupa eso, chupa eso. O sea, en la casa de la jajara o no. Esa cosa dura la escupo, ¿no? Sí. Sí, obvio. Obvio. Ok, ahora esto tienes que partirlo en dos. O sea, así. Oh. ¿Y esto? Dale, dale. Es que ahí está lo rico. No, partílo en dos. Ahí. Ahora, chupa una mitad. Y con la lengua se cae la carnita y lo que es duro lo vas sacando. Ah, ok. Ok. Voy, 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 voy. Uno, dos, tres. Ya. Dale, chúpele. Chup, chup. Chup, señor. Chup. Él quiere morder, qué morda. Ahí, ahí, ahí está. Ese es el sonido que tienes que hacer. Viejo, está bueno. ¿Por qué nunca había probado congrejo? ¿Cómo no había en tu país? No hay. No, sí, algo. No, pero no. Nosotros no tenemos mar. Bueno, sí, es mar. Entonces, todo este tipo de comidas de mar. Es cierto, le está en medio. No es muy frecuente. Bueno, señores, la hora sat patrocinada por nuestro querido amigo. Ay, ay, ay. Qué extraño y acá. ¿Esto no tiene carne? Todo, todo. Todo lo que, todo lo que suavecito. Yo creo que siente que no está más. Oh, loco. Mira. Necesitamos agua. Esto tiene vida de que. Agüita, juguito de Jamaica. ¡Los frescos! Ah, tiene carne hasta acá. Esa gatita. Ajá. Pobrecito cangrejo. Ajá, don cangrejo. No llegó al crustáceo. ¿Qué opinas de los cangrejos? Son ricos. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué tema esto de? ¡No, mamá! ¿Qué tema? ¿Qué tema esto de tener que abrirlos tanto? O sea, con mucho estrés. Es mucho estrés comer un cangrejo. No, es que tienes que tener práctica. ¿Y encima? Todo se hace con la boca, compa. ¿En sí? Ah, no. Imagínate, alguien profesional así. ¡Ups! Se mete un cangrejo entero y... ¡A huevo! ¿Es que así es? ¿Sí? ¡Fua! A ver, quiero verte agua haciéndolo. Loco. Espera, tengo una mitad todavía. ¿Lo voy a hacer? No, te va a meter toda la boca. ¿No? No, mi amor. No, solo es el cuerpecito. Eso. Las patitas no. El cuerpecito se lo puedes masticar y después lo gusta. Ah, ¿sí? No hay nada venenoso en esto, ¿no? No. Mariela. Déjelo, déjelo. Mariela. Yo estoy disfrutando. Dale un librito antes de salir o andalo con pechero. Cuando usted vaya a Paraguay y no sepa lo que está comiendo, va a actuar igual. O sea, cáliz al pico. Déjeme a mi novio comer tranquilo. No, es sabroso. Es exil. Masticarlo, campeón. Eso. Hace medio como yo, Alejandro. Es que hace como que clink en mi computadora y así. Pero está bueno, es rico, pero es el clink, clas, clus. Por eso se llama cangrejo. Loco. ¿Te gustó? Ahora, ¿qué tengo que escupir y que tengo que traer? Bueno, mientras no lo ocupas en la sopa, todo está bien. O sea, se saca con los deditos y lo vas poniendo. Mira, yo estoy feliz con que... Bueno, esto es bueno, sí. No jodas. Así. Con que le hubiera gustado el plátano. Con guineo, yo ya estoy servida, estoy hecha. No puede ser que siempre se fuera de Honduras sin que le gustara el plátano. Ese plátano con mantequilla y frijoles. Eso sí, estaba brutal. Señores, ya culminamos esta aventura de sacar a turistear. El poder de turistear con nuestros queridos amigos del poder, del amor. Con Gris, con Mariel y con nuestro querido pana Alejandro. Que sí te la has disfrutado como Alejandro. Sí, sí, sí. Es que es un inocente, es un alma pura, ¿me entiendes? Entonces, me encanta. ¿Qué fue lo que más te gustó, de entre todos? De entre todos, me llegó la parte donde caes en mis bromas. O sea, de todo momento. Sí, de todo momento, de todo momento. No, personalmente me gusta llevar a las personas que no conocen mucho de nuestra cultura a que conozcan un poco de la nuestra, que mucha de ella es la gastronomía. Entonces, creo que es un punto muy válido que te haya gustado todo, ¿me entiendes? Que le hayas pasado bien, igual andas con tu preciosa. Y eso hace que la experiencia sea más divertida. Igual Gris, que anda agregada cultural, técnicamente. Acá con Draco. Acá con Draco, yo no soy sola. También tiene su pareja que es Draco. También tiene su pareja que es Draco. Entonces, la verdad, una aventura increíble. Espero haya disfrutado esto con nosotros. ¿Y algo que decir, Mariela? Yo no te voy a dejar solo nunca como Alejandro. Alejandro, yo te voy a cuidar siempre. Gracias por la atención, Gazú. Tuve a veces que... Pero todo se lo dijo. A huevos. Y vos, Alejandro. Gracias, Mariela, por cuidarme de Gazú. Ya sabes, mi amor. Antes que nada, primero, buenísimo. Me sorprendió el caracol que me terminó gustando. Y las comidas que varias me gustaron en realidad. Por más que al principio se veían muy raras. Y como que me daban un poco de susto. Pero buenas, buenas al final. Gracias por el recorrido. Y ojalá no sea el último. Cris. No, yo súper contenta disfrutando de ver las caras que pone Alejandro cuando... Qué placer verlo con este hombre. Las comidas hondureñas. Y pues, no, yo disfrutando. Igual conociendo también porque Valle de Ángel solo había venido una vez. Y esa es mi segunda vez. Entonces, súper contenta. Bueno, nosotros nos despedimos. Cuídense. Nos vemos a la próxima. Y la verdad, tengo que hacer esto más seguido. Chayito. Chao. Chao.